Fue así nomás al nacer mis poros y mi nariz Saben bien perfectamente que empecé a respirar bien Ay, de suspiro a suspiro, grande Dios, suerte y amigo Trabajo conmigo y brindo lo que importa y respiro Y el seno es lo limpio y sano, aire puro oxigenado Resco, respiro y suspiro, hay olores y no hay piro Villa Arian, porque mi madre puso su sangre en mis venas Y hasta morirá defiendo porque me la dio de leche Dice Chay de Villarreal, ole gallo es buen amigo Fácil es hallar amigo, muy difícil conservar En la escuela de la vida, la que me he enseñado mal Ha habido muchos tropiezos, dice Chay de Villarreal Mis abuelos y papás, mi nieto se tiene mal Saben que ya es un apellido que se hizo internacional Soy nativo en el destierro, mi apellido y lo he registrado En el vino Chacala hay un chay de San Cristal plamado Chacala tiene la historia de nuestros antepasados Por herencia o el destino y a la aventura nos vamos Como que no va llamando la frontera del país El peligro y remolino, ganarse el riesgo morir A Toño lo liberó, y Juana lo secuestró A balazo mexicano, a voltear yo lo mató Un balazo murió José, Reynosa testigo fue De Milán o la contamos y se obliga Y hoy Manuel